Buenas noches, pueblo hondureño. Esta madrugada, la tormenta tropical Iota dejó el territorio hondureño. Sin embargo, los remanentes de las bandas han generado lluvias en varios sectores del país durante el día de hoy y también el día de mañana, especialmente en el norte y en el occidente del país. El riesgo más grande en este momento es que hemos alcanzado niveles de saturación de suelo mayores del 90% y esto representa un riesgo de posibles derrumbes o deslizamientos en casi todo el territorio nacional. Seguimos monitoreando los niveles de los ríos Ulúa, Chamelecón y Choluteca. Se estima que en el caso del río Ulúa, la crecida bajará en un término de 12 horas, mientras en el río Choluteca será en un rango aproximado de 18 horas. Los departamentos de mayor afectación son Departamento de Cortés, Lloro, Colón, Santa Bárbara, Atlántida, El Paraíso. Por eso, es importante estar alerta y evacuar de inmediato las zonas de riesgo de inundación o derrumbe. Es importante comunicarles que mientras los niveles de las inundaciones se mantengan altos, aún no es seguro regresar a sus comunidades. Ahora con ustedes, hasta San Pedro Sula, el comisionado especial, el general Silva. Buenas noches. Como le dijo el ministro Max, las ondas de crecida de los ríos que bañan el Valle de Sula, como son el Chamelecón y el Ulúa, nos va a arrojar una gran cantidad de agua. Por lo consiguiente, le estamos pidiendo a la población, como lo hemos hecho en toda la espera nacional, que el río uno es salvaguardar la vida humana. Por favor, le pedimos que evacúen las zonas de alto riesgo, aquellas zonas que están en las orillas del río Chamelecón, en las orillas del río Ulúa. Estamos a tiempo de evacuar. No quisiéramos estar ya justo dentro de este promedio de 10 a 12 horas que podemos tener esta onda de la crecida del río y nos va a cobrar más daño que lo que tenemos actualmente. Sabemos que tenemos inundado gran parte del Valle de Sula. Por lo consiguiente, la misión nuestra es salvar vidas. Por lo consiguiente, le pedimos nuevamente a la población evacuar. Evacuar con tiempo y no tiempo para salvar vidas. Buenas noches.